Música Bienvenidos a Mercado Energético, este día queremos hablarles sobre energía eólica y para ello hemos preparado el siguiente material. La energía eólica es la energía renovable que más extendida está en la actualidad. Esta energía aprovecha de forma sencilla la fuerza del viento. Aunque todavía supone un 2% de la producción eléctrica mundial, esta técnica la convierte en una de las formas de obtención de energía más limpias que existen. Con sólo 33 aerogeneradores, este parque eólico es capaz de producir al año unos 123 millones de kilovatios cada hora. Esta cantidad es suficiente para abastecer de electricidad a unos 38.000 hogares. Sólo un parque de tamaño medio como este evita el lanzamiento a la atmósfera de unas 120.000 toneladas de CO2 al año. Estos aerogeneradores muestran unas proporciones colosales. Las torres tubulares miden hasta 80 metros de altura y las palas barren en cada giro unos 4.500 metros cuadrados. Es un sistema informático el encargado de hacer girar el cuerpo y las palas para obtener así un máximo rendimiento. La producción de electricidad mediante energía eólica evita la contaminación, contribuyendo así a un desarrollo sostenible. A propósito de energía renovable, quiero contarles que hay 29 proyectos de generación de energía eólica y solar. 25 proyectos de energía solar y 4 de proyectos de energía eólica. Esta energía será producida por empresas, por 19 empresas que han ofertado a las distribuidas de energía eléctrica en el país estos proyectos. Estos proyectos sin duda generarán precios más competitivos en el mercado de energía eléctrica. 340 millones de dólares es la posible inversión que estas empresas que van a generar energía solar y eólica harán en el país en los próximos meses. Serán 280 mil familias, hogares que se verían beneficiados por la generación de energía solar y energía eólica. A propósito también de los precios de los combustibles, quiero contarles que se frena la racha de alzas en el país. La próxima semana se van a anunciar reducciones en el precio de los combustibles. En el caso de la gasolina super, una disminución entre 3 y 4 centavos. En el caso de la gasolina regular, una disminución entre 2 y 3 centavos. Y el precio del diésel estará sin variación. También quiero invitarlos para que este próximo domingo 6 de noviembre no se pierdan el encuentro económico con Julio Villagrán. Hablaremos sobre el legado del padre Ignacio Ellacuría. Me acompañarán en el estudio Juan José Martínez de Aguizón y Carlos Molina, dos panelistas de la jornada de filosofía que ha preparado la Universidad Centroamericana en conmemoración de Ignacio Ellacuría y también de los padres jesuitas asesinados en este mes de noviembre, hace muchos años, en 1989. Los esperamos a todos este próximo domingo. ¡Gracias!